... Señoras y señores, a todos los argentinos en el país a través de la televisión pública, estamos desde Villa Carlos Paz con la entrega de los premios Carlos 2016. Marcelo y Noelia fueron quienes en el comienzo les han saludado en esta transmisión especial, todavía con esa tarde y ese sol que alumbraba, que está cayendo poco a poco. Chicos, a ver cómo los elencos están disfrutando esta fiesta, Marcelo. Acá estamos, gracias Guillermo Mirai, estamos acá junto al elenco del Club de los Estafadores, con Georgina Barbarosa aquí con nosotros. ¿Cómo la están pasando? Bien, felices, felices, muy contentos, contentos de estar acá con todos los compañeros, de encontrarnos, el ritmo de la guerra de los elencos es mentira, todos nos amamos, es un gran esfuerzo de todas las producciones, este año hay 53 obras, chicos, vengan a Carlos Paz, vengan al teatro, por supuesto el Club de los Estafadores es una de las comedias elegidas. Estamos hablando de que viniste hace 20 años atrás aproximadamente y cómo cambió Carlos Paz. Había nada, había 5 obras, 10, ¿cuántas obras había? Y ahora esto se ha convertido, es impresionante, las Vegas, no supe creerlo. Así que vengan porque hay grandes esfuerzos de muchísimas producciones, de todos los productores y de todos los artistas que han apostado al teatro, que han apostado a los sueños. Así que ha sido un elenco maravilloso el que ustedes también. Un elenco que es un lujo, mirá, le tengo a Gastón Rico, a Gonzalo Suárez que se ganó el premio de reparto, a Flopi Tesouro, que no se ganó ningún premio Carlos, pero tiene el mejor premio del mundo porque tiene un bebito en la panza de dos meses y medio, a su mamá, a Diego Reinhold, a nuestro productor, a Gabriel García, al genio... Catarineu, está enamorado. Catarineu. Falta Coqui Ramírez. Coqui no estuvo nominada este año, pero nosotros la nominamos porque se lo merece realmente todo el amor que tenemos en este tiempo. Lo pasamos muy, muy, muy bien. Gracias, Georgina. Gracias a todos, el elenco. Noé Salcedo, ¿por dónde estás? Contanos un poquito. Acá estoy Marce con uno de los personajes de la temporada, más ovacionado. ¿Viste cómo te saludó la gente? ¿Cómo gritaba cuando te nombró? Lizy Tagliani. Mirá, mirá la respuesta de la gente. Debe ser maravilloso esto, ¿no? Como artista. Sí. La verdad que muy contenta. Lo estábamos esperando. No, la verdad que muy contenta. Cuando nombraban a todas, a todas las que compartía la terna y la gente empezaba a gritar mi nombre, me puse muy, pero muy feliz. Me puse a llorar recordando todo el pasado, aquellas épocas de las marquinitas, ya cero despilación definitiva. Y vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien tu marido? Estamos disfrutando de esta fiesta. ¿Qué te parece esta fiesta que la ciudad le ofrece a los artistas, al turismo? ¿Qué te parecen estos, Carlos? Horrible. No estaba lo planeado, Lizy. No, la verdad que es fantástico. Es una fiesta. Ya estuvimos el año pasado con Casa Fantasma de la mano de Pedro Alfonso, que es un gran compañero y ahora disfrutando. Es muy lindo cómo nos tratan, cómo la gente nos recibe todos los tiempos en la temporada, el público, la prensa. La verdad, feliz, feliz. Más que feliz, todos los años un poquito más feliz. Bueno, muchas gracias, Lizy. Saludamos a todo el elenco, obviamente, que te acompaña. Muchísima gente aquí en Carlos Paz, en los premios Carlos 2016. Así que para saber quiénes son los próximos ganadores, vamos, Guillermo y Agustina. Muchas gracias, Noelia. Gracias, Marcelo. Enseguida volvemos con los demás elencos, por supuesto, porque estamos viviendo una fiesta maravillosa. Se apagan un poquito las luces naturales para disfrutar de las luces artificiales que tenemos en este fantástico escenario. Así que de a poquito cae la noche en Villa Carlos Paz. Para presentar el premio Carlos 2016 al mérito artístico, vamos a convocar a Sonia Camps, jurado. El jurado otorga este premio, Carlos, a aquellos que han trascendido sus cualidades artísticas, habiéndose transformado por su enorme talento en figuras emblemáticas del teatro a través del tiempo y cuya presencia jerarquiza el espectáculo en Villa Carlos Paz. Mérito artístico Carlos 2016, un premio que no tiene nominaciones, que directamente determina el jurado, Agustina. Abrimos el sobre. ¡Guau! Tenemos tres ganadoras de este Carlos al mérito artístico por su trascendencia. Ellas son... Están las tres. Quería decirte que están las tres y que las vamos a invitar a que suban al escenario. María Rosa Fugasot, de la Casa de Bernarda Alba. ¡Eleonora Casano, de Extravaganza! ¡Soledad Silveira, de Marcianos en la Casa! ¿Alguien puede dudar de este Carlos al mérito artístico? ¡Fuerte el aplauso para las tres! Gracias por estar en Villa Carlos Paz. La gente, el público, les da las gracias con este premio que ha decidido el jurado de los premios Carlos. Se saludan las tres sobre el escenario. Están muy contentas. Engalanan la temporada 2016 y sus compañeros, que es lo más importante, las aplauden de pie. Continúa el aplauso. Son de esos aplausos que duran, que perduran. Están cada noche en los teatros. Mirálo, Erguiún, qué caballero que es. La ayuda solita a bajar. Muy bien, Erguiún. Muy bien. Excelente, un caballero. Un caballero, Erguiún de mí. Señoras y señores, premio Carlos 2016 para el mejor bailarín. Vamos a invitar ahora a Claudia Surueta del Carlos Paz Golf para hacer entrega del siguiente Carlos. Los nominados son... Ariel Caramés, extravaganza, sin reglas para el amor. Sebastián Acosta, también por extravaganza. Jorge Moliniers, el show de Lizzy. Facundo Masey, pequeña gran mujer. Mati Quinteros, con sabor cordobés. Mejor bailarín de la temporada. ¿Quién será? Premio Carlos, 2016. Ariel, Sebastián, Jorge, Facundo o Mati. Peter no es, que me hacía cara de si él era el mejor o no. Y quería estar nominado. Ni nominado, Peter. El mejor bailarín es... Sebastián Acosta. Extravaganza, sin reglas para el amor. Corazón, sin reglas, corazón sin tregua, desafiando al dolor. Te ruego, mi amor, que abraces mi corazón. Corazón, sin reglas, y dejémonos llevar por el destino. Es el mejor bailarín. Y así recibe su premio, este Leonora Casano, para felicitarlo también. Fuerte el aplauso para él. Ya vamos con la mejor bailarina, pero antes, un evento de esta magnitud, de estas características, por supuesto, además del esfuerzo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, de su señor Intendente, Esteban Avilés. Tiene muchos, muchos que han colaborado, y por eso el agradecimiento tan especial a la familia Caruso, con sus vinos, sus aceitunas, sus aceites de oliva. Cebra Club, un clásico en Villa Carlos Paz. Grupo Sarmiento y Fonobus, para transportarte hacia la Villa. Banco Macro y Cablevisión. Gracias a ellos por el aporte, por estar colaborando permanentemente, y sobre todo en esta entrega de los premios Carlos 2016, y ahora sí. Se fue el Carlos al mejor bailarín, y viene la categoría mejor bailarina. Invitamos a Cristina Sánchez, miembro del jurado, para entregar este premio. Y si me permiten, les cuento, las nominadas son... ¡Celeste Muriega, el show de Lizzy! ¡Lisa Angaramo, será pecado! ¡Ana Izaguirre, Fátima para todos! ¡Flor Mascarzoni, plumas en la noche! ¡Luis Maluchelli, extravaganza, sin reglas para el amor! Vamos a abrir el sobre para conocer quién es la mejor bailarina. Y la ganadora es... ¡Luis Maluchelli, extravaganza, sin reglas para el amor! Que se llevó, Guille, mejor bailarín y mejor bailarina. Y mejor cuerpo de baile, más temprano. ¡También, claro! ¡Felicitaciones a todo el equipo de Flavio Mendoza, de Nacha Guevara, de Leonora Casano, Fernando Dente, a todos! Pero en este caso, a Luis Maluchelli, mejor bailarina. ¡El trabajo, el valor de todo el año preparando este espectáculo de Flavio y toda su gente para con su cuerpo de baile y cada uno de sus bailarines! ¡El aplauso de Carlos Paz para la mejor bailarina de la temporada! ¡Muy emocionada, Luis! ¡Muy emocionada, Luis! Como dicen los chicos de Iceberg, Iceberg del Sur, los chicos que animaron el comienzo de esta transmisión, de este evento, es Carlos Paz de millones de argentinos. Carlos Paz de millones de argentinos que en todas partes están siguiendo las alternativas por radio y por televisión de esta entrega de los premios. Carlos, a través de la televisión pública, todo el país siguiendo estas alternativas. Aquellos que estuvieron esta temporada en Carlos Paz, que ya se han vuelto a su casa y están añorando estos balnearios, este calor, este sol maravilloso, estos espectáculos. Y aquellos que están por venir o están decidiendo venir en estos días de febrero. Claro que sí. Y me parece que tenemos que preguntarle a toda la gente que nos está acompañando en las gradas, a todo el público presente. ¿Quieren saber cuál es la mejor comedia del 2016? Más fuerte. ¿Quieren saber cuál es la mejor comedia de esta temporada? Qué fuerte, gritó Ileana. Ileana, desde acá escuché tus hijos. Sí, quiere saber. Bueno, vamos a invitar ahora al Chango Juárez, jurado, para que entregue esta próxima distinción a la mejor comedia Premio Carlos 2016. Te invito, Agus, a que cuentes. Las nominadas son... Enredados. Conversaciones con el más allá. Boda por la Borda. Boda por la Borda. El Club de los Estafadores. Marcianos en la Casa. Algunas mujeres a las que le cagué la vida. La mejor comedia del año 2016 en Villa Carlos Paz. Premio Carlos para... Puede ser Enredados. Puede ser Conversaciones con el más allá. Puede ser Boda por la Borda. Puede ser el Club de los Estafadores. Puede ser Marcianos en la Casa. Puede ser algunas mujeres a las que le cae la vida. Está bien. El ruido están haciendo los chicos de Catombe. Sí, 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 sí. El ruido están haciendo... Ahí vamos. Mejor comedia Carlos 2016 para... Marcianos en la Casa. Me pasa que te soñé una noche Amada mía y no desperdé Porque en los sueños estamos juntos Lo que se pierde último es la fe ¿Qué pasa que ya no sé qué pasa? No estamos juntos, no sé por qué Pero cuando empieza la función Algo suele suceder Están felices todo el elenco me parece que va a subir, ¿eh? Viene Freddy, viene Peter que se puso el saco Viene Erguiún, viene Solita Viene el Tirri, viene Gladys Arriba, arriba el elenco Viene Lourdes Viene Cande, viene Otto, vienen todos Muy bien Grande Emilio El aplauso para la mejor comedia de esta temporada Premio del jurado Premio Carlos 2016 Marcianos en la Casa Muy bien Bajan todos del escenario Están muy contentos Comparten entre todos el premio Felicitaciones Y pasamos al próximo, Guille Vamos a la mejor coreografía de la temporada Vamos a invitar a Eduardo Mastel Jurado Para que entregue esta estatuilla Los nominados mejor coreografía son Malen Gómez Correa Super saludable Matías Jaime Extravaganza Sin reglas para el amor Alex Grudke Dinamita Nada es lo que parece Paola García Fátima para todos Y el premio A la mejor coreografía Es para Matías Jaime Extravaganza Sin reglas Para el amor Corazón Sin reglas Corazón Sin reglas Desafiando al dolor Te ruego mi amor Que abraces mi corazón Sin reglas Y dejémonos llevar Por el destino Sin saber Sin reglas Sin reglas Vamos a cerrar Este nuevo bloque De la entrega De los premios Carlos Pero con un momento Muy especial Vamos a recordar A aquellos Que han recibido aplausos Desde algún U otro lugar Desde el escenario O desde detrás Del escenario Y que ya no están Este año 2015 O en los últimos días Han partido Así que el cierre De este bloque Es con estas imágenes Y el aplauso Y el silencio Respetuoso De cada uno De los que estamos Participando De esta verdadera fiesta En conmemoración De ellos El cierre De este bloque Y el silencio Y el silencio